Dominguero y Fofo humillados por Arturo Islas Kuno regresa a TikTok y a redes sociales Filtran fuertes conversaciones de TikTokers Jimena Jiménez y la verdad del Team Ken Kuno revela que su relación con Samuel fue todo un show Privé Crew regresa a redes sociales Naim Tarechi habla de los saludos que vende Kuno ¿Qué onda colegas? Los saluda Mr. Tendencias Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto A continuación vamos a abordar cada una de las noticias que les dije al comienzo del video Pero antes de empezar les pido por favor se suscriban al canal, activen la campana Para que no se pierdan las noticias que estaré subiendo todos los días, minuto a minuto No olviden también seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la caja de descripción Vamos a comenzar con uno de los temas más controversiales que se desató hace algunos días Me refiero a esta situación de Dominguero y Fofo Quienes han sido criticados de manera muy fuerte por Arturo Islas Toda esta situación comenzó ya que Dominguero recientemente publicó un video titulado Así festejan los juniors millonarios de México En donde se observa de que manera estos jóvenes gastan su dinero para pasársela increíble Desafortunadamente un influencer llamado Arturo Islas se percató de observar algunas cosas que pasaron en ese video Y que se subieron a historias de Instagram Lo cual no le pareció nada correcto e inmediatamente se encargó de difundir esta información en internet Para que todos se dieran cuenta de lo mal que estaba lo que se estaba proyectando en ese video Pero que les parece si vemos la publicación que hizo Arturo Islas Actualmente tiene más de 3 millones 390 mil reproducciones y dice Lo peor que verás hoy El pirito los recargados Dominguero gracias por mostrar las bellezas de México España está muy orgulloso de ti Vamos a ver este video El video que acaban de ver ya habla por mil palabras Creo que ya muchas veces yo les he pues compartido infinidad de situaciones como esta Ya sabemos lo que es un animal En esta ocasión se pasaron de lanza Los leopardos son sumamente sensibles Sus oídos están diseñados para cazar Imagínense que bien escuchan Ponerlo en el beat a ese nivel de música Les revienta la mano El olfato No quise poner todas las historias Vi historias en donde hay cigarros aplastados La gente está chupando Están tocándolo Ahora también lo levantan para bailar con él Saben el nivel de estrés que puede llegar a manejar ese animal Y el ejemplo que se le da A poner a bailar así A un leopardo Además otra cosa Hasta la gente que vende animales como estos O la gente que si los puede tener Porque hay gente con mucha lana en México Que los puede tener y los tiene dignamente Debe de estar muy ofendida de haber visto esto Porque nadie quiere ver a un leopardo A un animal así de especial De importante en una situación como esa Con unos estupes Y otra vez Sofito Márquez Sale al quite A la escena de los más estupes de México Lamentablemente también está ahí el dominguero Un español que se ha dedicado a hacer videos De lo más banal de México Ha mostrado lo peor de nuestro país Y así es como nosotros los mexicanos Lo hemos adoptado Incluso hay mexicanos que lo han apoyado Para que él haga esos videos tan estupes y banales Que solamente le dejan miedo a la gente Pero bueno Efectivamente me estoy expresando así de él Porque el que permita Que le hagan eso a un animal salvaje A un animal como lo es un leopardo Que ningún animal debería estar en una situación como esa Pero ahora ese animal Y que ahí esté bailando Y que le valga más Que se vaya a España Porque es un español Que se vaya a España y lo haga allá Que allá lo aguanten Que allá haga suspender Que no venga a nuestro país A hacer eso Y si se lo encuentran en los antros Díganselo Porque lo único que hace es andar de antro en antro Le andan prestando coches Y es lo único que hace Y sus videos Veanlos en YouTube Es más Le doy hasta publicidad al dominguero Vayan a ver lo que él hace Para que vean lo que muestra de nuestro país No es un tipo que esté mostrando Las cosas lindas de nuestro país Es un tipo que está mostrando Lo más banal Lo más estupido Y efectivamente Entre más champañas tomen Y les salgan por los ojos Lágrimas de champaña Están más felices Pero ya no se metan con los animales Ya estuvo Déjenlos en paz ¿Qué significado tiene el poder Comprar a esos animales Para tratarlos de esa manera Y romper con la dignidad del animal Y darle en la mano Poderlo dejar sordo Y valerte más Haz lo que tú quieras con tus contenidos Pero no te metas con los animales No se metan con los animales No es justo Piénsenlo Y repito Cualquier persona que es amante de los animales De donde sea Y a lo que se dedique Quien sea Sabe perfectamente Que lo que le están haciendo a ese animal Es no tener más Entonces no le voy a dar más vueltas Ahí está el video Y como siempre A tener que ver con la profepa Qué denuncia hay que hacer Con qué abogados hay que hablar Para tener que levantar una denuncia Y ver de qué manera Se puede salvar ese animalito Que ahora resulta Que si no lo salvamos ahora mismo Pues bueno Termina en otro antro Bailando reggaetón Con estos estúpidos Que lo único que hacen es Mostrar cosas terribles De nuestro país Y Dominguero Que tengas Un millón trescientos mil seguidores Siendo una persona Con un cerebro Del tamaño de un cacahuate ¿Cómo podrán darse cuenta? Palabras bastante duras Palabras bastante fuertes Las de Arturo Islas En primer lugar Pues podemos darnos cuenta De que está criticando La manera Por la que fue tratado El leopardo Por el nivel Tan alto de la música Que tenían en la fiesta Y el hecho de tenerlo ahí Pues podía provocarle Complicaciones De salud En los oídos del guepardo Además Él menciona Que ese animal La manera En la que lo estaban Agarrando Menciona Que eso le provoca Demasiado estrés Está muy en contra Del trato Que se le dio al animal Y por otro lado También hace una crítica Bastante dura Y fuerte Al tipo de contenido Que hace Dominguero Después de este video Dominguero le respondió En Instagram Con las siguientes palabras Disculpas a quien Se haya sentido Ofendido Por el trato De animal Tienes mucha razón Y de hecho Yo expliqué Que ese animal No debía estar ahí Y se guardó De inmediato Amo México Y no porque una persona Cometa un error Significa que represente Al país Me parece perfecto Que difundas Este tipo de acciones Cuentas con mis números Para apoyar a la causa Aunque tenga un cerebro Cacahuate Al menos que mis neuronas Ayuden para bien Un abrazote Arturo Islas Volvió a responder Con las siguientes palabras Estas son las verdaderas razones Por las cuales Tenemos que ser Muchos Y ser muy unidos Estas cosas No deben seguir pasando Aquí las razones Por las cuales No podemos permitir Que gobiernan el internet Influenciadores nocivos Hagan viral A personas que merezcan Ser relevantes Personas que aporten Cosas chidas Que hay muchos Por acá Gutiérrez Ari comentó Hasta cuando El cuencho de Nigris Buena Arturo Islas Camila Rendón Eres un ejemplo Gracias por difundir Este tipo de cosas Acabemos con este tipo de gente Alessandra A sus órdenes Para hacerlo Correspondientes Sin colores Sin intereses personales Por los animales Además estas son Las historias de Instagram Que ha compartido Dominguero Después de toda esta situación En los comentarios Que yo estaba más que Dispuesto Contento a ayudar Porque tú Oh de corazón Y pues ya Lo que él responde Dime con quien te juntas Y te diré quien eres Pues veo que no me conoces En absoluto Ni te estás esforzando En conocerme De hecho pues Probablemente lo que vayas a buscar Son cosas negativas Con tu equipo Y asociaciones Sin ánimo de lucro Y tú vayas diciendo Que yo estoy limitando A mis propios animales Que yo compro What Familia ya sabes Que yo no suelo hacer caso A este tipo Pero pues me he puesto A leer comentarios Es increíble La cantidad de gente Que me empieza a escribir Sin ningún tipo de conocimiento Por último Arturo Islas En su más reciente publicación Puso un video En donde él va a visitar Al hábitat natural De los leopardos Y en la descripción Puso Te lo dedico Sin embargo Ya nos damos cuenta Que en esta publicación Hay muchas personas Que están defendiendo A Dominguero Después de lo que sucedió Hay muchas otras Que también están defendiendo A Arturo Sin embargo Muchos le están diciendo Que no culpe A Dominguero Ya que él no es el dueño De ese leopardo Él simplemente estaba documentando Cabe destacar Que muchos de los comentarios De defensa De Dominguero Han surgido Después de que Dominguero En el video En donde Arturo Islas Lo expuso Aceptó su error Pidió perdón Y sobre todo Ofreció ayuda Y además de esto Pues en sus diferentes videos Dominguero ha expresado Que él simplemente Estaba en una colaboración Donde las personas Hicieron ese trato al animal Sin embargo Él no tuvo nada que ver Díganme ustedes Aquí abajo en los comentarios Que opinan de esta situación Vamos a pasar a la siguiente noticia Kuno regresa a redes sociales Recuerden que después De todo lo que surgió En donde perdió Más de un millón De seguidores en TikTok Le tiraron demasiado hate Después de cobrar saludos Después de lo que surgió Con Jimena Han surgido muchas cosas Por las que Kuno La ha pasado bastante mal Últimamente Y había anunciado Que se retiraría De redes sociales Sin embargo Vimos que su retiro No duró muchos días Fue bastante rápido Su regreso Y estos son los TikToks Más recientes Que ha publicado Kuno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Publicó un tweet Que dice Los amo mi familia Regresaré más fuerte En donde Después de esos videos En donde informó Que se iba De redes sociales Fue el último tweet Que había publicado Sin embargo Recientemente Publicó este tweet El 18 de septiembre Que dice Será momento de regresar Y después otro tweet Que dice Vamos a romperla A partir de ahí Ya ha publicado Muchos más tweets Pero lo importante De ese video Y que les quería compartir Es que Kuno Hizo oficial Su regreso A redes sociales Ahora pasemos A la controversia De Jimena Los hermanos Martínez Y que Kuno También está Directamente involucrado Ya que se había Encargado de filtrar Algunas conversaciones Y audios Con Jimena Que no le ayudó Para nada A Jimena Toda esa información Que filtró Kuno Si quieren darle Seguimiento a esta noticia Pueden checar Los videos anteriores Ahí la van a encontrar Pero la noticia De este momento Es que recientemente Un usuario En Instagram Llamado Barraza Se encargó De filtrar Y mostrar Conversaciones Con Jimena Así que vamos a escuchar Todo lo que dijo Emilio Acerca de Jimena Y los hermanos Martínez Porque es una información Bastante controversial Esta niña Que se llama Jimena Y pues ella Es una TikToker Que fue de las primeras Personas que yo conocí Por TikToker Y por una mensada De que un concurso De uvas No es tan importante Pero está muy chistoso Y ya pues Nos hicimos muy amigos Me caía muy muy bien Se me hace una niña Súper divertida Este Linda Y chistosa Curiosa Y así Y luego Todos sus seguidores Cuando ella Estaba empezando Apenas iba a llegar Al millón de seguidores En TikToker Sus seguidores De que hay Nuevo ship Y que no sé qué Y pues yo nunca Lo vi como algo así No me atraía físicamente Pero se me hacía Una niña muy Muy linda Total Pasó el tiempo Y ella sí Me estaba tirando la onda Yo hacía lives Con ella Y me divertía muchísimo Yo nunca estuve interesado Y pues yo al tiempo Pues me di cuenta Porque ella misma Me lo dijo De que ella sí Quería algo bien conmigo Y yo no lo había considerado Entonces fue como De que bueno Pues puede que sí O sea Lo voy a pensar Pero después Entró esta Que se llama Emilio Y empezaron a O sea Se empezaron a tirar La onda ya Y yo dije Ah bueno Pues está bien O sea Porque pues no Aproveché La oportunidad Sinceramente Y pues ya Yo me lo tomé Como humor Porque yo quedé Como de que Se me hubieran Frencionado Y pues ya Hice unos TikToks Al respecto Y todo era comedia O sea Todo era muy Pues a mí me da risa ¿Sabes? O sea No me iba a agüitar De verdad Pues porque realmente Había querido de verdad Y luego ya sí Y ya X pasa Esto empezó en abril Y para eso Todos mis TikToks Y todos mis lives Y todos me preguntaban Siempre por ella Y bueno Yo lo entendía Y pues sí La verdad Yo soy en parte culpable De que me siguen Preguntando sobre ella Porque yo seguía Haciendo TikToks Este En relación a eso De que ah Me frencionaron Y que no sé qué Pero Jimena Me seguía hablando Y me seguía diciendo De que pues sí Seguía algo bien O sea En varias ocasiones Me dijo que Lo de Emilio Y ella era falso Y que realmente no O sea Nada más lo hacían Por visitas Y por likes Y esas cosas Y hasta tienen un contrato O sea Ahorita los voy a enseñar Pero bueno O sea Jimena me seguía hablando Porque cada vez que Veía que yo ya Estaba pasando página Porque yo ya estaba hablando Con otra chava Con alguien que sí Quiero algo bien Y ella me volvió A mandar mensajes Así a directos Y se metió a mis directos Y me mandó Y ya O sea Otra vez El tema era Jimena Siempre era Jimena Y vea Ahí está el screenshot De cuando me dice Que es falso Obviamente Él ya lo borró Y ahorita los voy a enseñar En el chat O sea Esto fue el 27 de junio Y ahí es donde borra Lo del ship falso Pero pues Acá no lo borró Yo tampoco soy experta Pues no Es que ¿Por qué hace eso? Unas cosas súper rápido Porque eso ya está saliendo De control Emilio, Iván, Orio Bogi y Aaron Y yo Somos una familia Somos un equipo Nunca en la vida Me han maltratado Ni me han faltado el respeto Nunca me han lastimado Ni emocionalmente Ni físicamente Es literalmente Todo lo contrario Me dan un amor Que muchas de las personas Que he conocido en mi vida No me han dado como amigos Hay cosas que no se pueden mentir Y las cosas que no se mienten Son las miradas El hecho de viajar De un continente a otro Los abrazos Literalmente Todo lo que hemos grabado Conocieron a mis papás Conocieron a mi familia A mis abuelos A mis tíos A mis tías A mis primos Literalmente a todos Jamás harían algo Para lastim Mucho menos Las conversaciones Y todo eso Que han estado filtrando Número uno En algunos videos De llamadas Salgo yo borracho No sabía que estaba diciendo Estaba molesta por cosas Aparte Y lo tenía que sacar en alguien Fue mi error haberlo sacado En ellos Ya que ellos nunca me han hecho Nada malo Entonces ya dejen de estarles Tirando hate Porque son mi familia Pasemos a otra noticia Referente a Kuno Y esta situación sentimental Que tuvo con Samuel López La cual estuvo bastante viral Y muy shippeada En redes sociales Especialmente en TikTok En donde colaboraron Con múltiples videos Recientemente Kuno Habló de su situación sentimental Y específicamente De lo que ocurría Entre él y Samuel López Vamos a ver Que dijo Kuno Y como les digo O sea realmente Yo siempre le dejé Las cosas en claro Y él era el que luego Grababa y decía que sí Y luego me decía que no Y de que de repente Me soltaba un te amo Y luego de repente Era como que Ah no ya no Entonces pues no sé O sea es triste Que piense así Y que siga hablando De que hubieron sentimientos mutuos Y que unas cosas pasaron Y que era una relación de dos Y que no sé qué Pues no que nunca fuimos Nada más que amigos O sea pues cómo no No entiendo entonces De qué relación estamos hablando aquí Porque pues no Nunca fue de dos O sea siempre hubieron Terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos O sea nunca fue como De que ah Es de dos Jamás fue así Pasemos a otra noticia Que me llamó mucho la atención Es bastante rápida Resulta que recientemente Le preguntaron a Naim Tarechi Que opinaba de que Uno estuviera vendiendo saludos Y esto fue lo que dijo Naim ¿Qué es lo que pasa? Vosotros sabéis que a mí me gusta Dar la opinión un poco De las cosas que pasan, ¿no? Sé que a veces por darla O la gente me acribilla Me parece algo irrazonable Me llaman de todo Pero tío Estamos una generación Que digas lo que digas Le va a molestar a alguien Tenlo claro Yo por ejemplo No cobro nada por saludos A mí me lo ofrecieron eso En su momento Pero yo sabía que iba a pasar algo Como le pasó a Kuno Que la gente le iba a machacar al 100 Pero ¿Tú lo piensas bien? Yo por ejemplo Ok, no cobro por saludos Tú me ves por la calle Me pides que salude a alguien Yo te voy a saludar sin problema Pero Kuno también Lo va a hacer gratis por la calle La cosa es Pongamos que mañana es el cumple de tu hermana Tú quieres un saludo mío Sí o sí Estás al otro lado del mundo Sabes que no vas a ver Sabes que lo tienes muy difícil Yo tampoco lo veo mal Lo que si yo mal A lo mejor es el precio, ¿no? Un poco elevado Pero no me parece tan mala idea Porque coño Quien lo quiere Pues tiene que poder tenerlo, ¿no? Pero sí entiendo que es algo Que está mal visto A mí me gustaría que penséis eso Y me deis abajo vuestra opinión Para leer, ¿no? Para informar Y para concluir el video del día de hoy Recordemos que recientemente surgió Una controversia bastante enorme Y el rumor de que los chicos de Privé Habían desaparecido Ya que no se encontraban en la mansión Privé Todos los fans estaban preocupados Y el único que estaba dando testimonios E información de lo que sabía O podía llegar a saber un poquito Era Naim Quien no había confirmado exactamente Qué es lo que estaba sucediendo Sin embargo Cabe destacar que Ya daba avisos a sus seguidores De que no se espantaran Que tal vez esto simplemente Era por la segunda temporada de Privé O algún tipo de estrategia de publicidad Y pues terminó siendo así Recientemente Los chicos de Privé Ya han aparecido En sus redes sociales Vamos a ver Los últimos videos Que se han compartido De todos los chicos de Privé A ver si te crees que yo no Pero tío Como yo estaba demasiado preocupado Tengo que admitir Que estoy un poco más tranquilo Básicamente porque Si me ha pasado algo grave Créeme que hubiera salido Las noticias Esto estaríamos hablando De policía buscando cuerpos O sea otro tema Algo raro hay Porque que a mí No me cuenten algo así Es grave Pero siento que ellos Están bien Ese es mi presentimiento Así que yo os pido Un poco de calma Que estemos expectantes ¿No? Y atentos a ver si hay algo raro Otra vez Pero yo no he vuelto A ver nada raro Simplemente Que no están Tanto Laila Que es una amiga del grupo El primo de Orson Los entrenadores El Uber No saben dónde están Ya os lo digo Privé Es capaz de todo Así que os pido de corazón Que no os preocupéis Porque ellos no quieren Que nosotros nos preocupemos De eso estoy 100% seguro Entonces vamos a ver Qué están preparando Qué están tramando No sé si el primero Como vuelve a ver algo raro Algo que Voy a actuar Pero vamos a calmarnos Vamos a ver Qué pasa estos días No brother Yo aún no sé nada Podéis notar un poco Mis ojos Hinchados Por eso tengo este filtro Es que brother No puedo dormir No puedo dormir bien No puedo dormir tranquilo Por eso hoy va a ser Un día de borradores Porque la verdad Voy a intentar dormir Y la neta Hoy no tengo muchas ganas De grabar Lo siento Es que yo soy de grabar Cada día Ya pues yo me rayo ¿Sabes? Yo quiero hacer como que No está pasando nada Subir vídeos normales Hacer como que hay normalidad Pero yo ahora mismo No estoy Para grabar Así que espero que me entendáis Y os doy un besito ¿Ok? Literal nada más levantarme Amigos míos Todos vuestros mensajes Hasta mis compañeros de piso Me han enseñado esas historias Las de privé Las últimas Ahora os voy a dejar Algunas de esas historias Por si no las habéis visto Sinceramente cuando las vi Por primera vez Me preocupé demasiado Yo volví a hablarles Pero sin recibir respuesta Pero Pero Utilicé esto Si os habéis dado cuenta Todos en todas las historias Llevan El uniforme Si estás secuestrado Espera Te ponemos todos el uniforme No sé qué No No creo Entonces sí creo Que me hayan escondido Esto a mí Porque yo soy siempre El que cuenta las cosas Y sabían que yo iba a hacer revuelo Y hablar de todo esto Y simplemente Dejaron que eso sucediera De forma natural O a lo mejor es alguien Que quiere que pensemos eso O que yo piense eso No es que tenga miedo Bueno si un poquito No sé tío Es que tengo la cabeza Es flotada ahora mismo Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis que es para preocuparse? ¿O simplemente hay que sentarse Y disfrutar? Colegas espero que les haya gustado El noticiero del día de hoy No olviden dejar su like Compartir el video Dejar sus comentarios Síganme en mis redes aquí abajo Mr. Tenecia se despide